La Alcaldía de Managua está generando toda una tramitología para entorpecer el desarrollo de los empresarios, el cual están pasando una aguda crisis desde el 2018 a la fecha, dijo el exdirector de la DGI, Roger Arteaga. Existe un plan de arbitrios para todas las alcaldías de Nicaragua. En el caso de la Alcaldía de Managua existe un plan de arbitrios que contempla el registro de todos y cada una de las empresas o negocios que tienen que cumplir con su contribución de impuestos. La Alcaldía de Managua está incorporando nuevos requisitos no contemplados en el plan de arbitrios para poder registrarse, tales como requisitos al margen de la ley como lo son constancias de los socios emitidas por el registro mercantil, constancia de urbanismo y un aval ambiental. Todo esto es tramitología, que es un tema que se ha estado tratando en América Latina por los últimos 20 años, donde el proceso y la intención de los organismos multilaterales es reducir la tramitología para que los contribuyentes puedan registrarse, pagar sus impuestos y que de esta manera el país continúe funcionando. Sin embargo, pareciera ser de que la intención en este caso de la Alcaldía es entorpecer el trámite y recaudar más impuestos a unas empresas que operan en Nicaragua que están pasando en una situación muy difícil por los tres años que llevamos de recesión económica. Desaceleración primero, recesión económica después y estamos entrando en una depresión económica. Y poniéndole más problemas y costos a la operación de estas empresas, eso no está ayudando en nada a la reactivación económica del país. El COSEP, por su parte, emitió el siguiente comunicado al respecto. Desde el COSEP, conforme al mandato constitucional del artículo 98 de la Carta Magna, demandamos seguridad jurídica plena para las empresas y simplificación de trámites que permitan reducir las barreras de entrada a la formalidad. Faciliten el desempleo de las empresas formales del país y reduzcan los costos para realizar negocios en el país, por lo que rechazamos el cambio arbitrario en la tramitación del impuesto de matrícula de la Alcaldía de Managua que únicamente está entorpeciendo y encareciendo la actividad empresarial que en el particular se ha visto afectada por tres años de crisis sociopolítica, económica y sanitaria. Para Noticias 12, Castalia Zapata.